¿Qué es la familia policial? Hay que reclamar por lo justo y cosas por el estilo. Allá dábamos cuenta de un flyer, es decir, de una pieza, una especie de folleto, de folletín, que también circula por redes sociales, en el mismo sentido. Hoy hubo una presentación, una movilización a casa del gobierno Rosario de la familia Azul. Y digo la familia Azul porque así está expresado en el petitorio, Juan, y que probablemente ya podamos poner en pantalla. Ahí está, voy a ir. Muy bien. El petitorio está dirigido a Omar Perotti, gobernador, y Marcelo Zahir, ministro de Seguridad, quienes suscriben, integrante de la familia Azul. Esto no es un invento nuestro como denominación de un grupo. Ellos se autodenominan de esta forma. La familia Azul, que no es nadie en definitiva, ¿no? Porque ¿quién es la familia Azul? La familia, los familiares, amigos de los policías en actividad y retirados. Uno imagina que es ese universo. Pero imagino porque no hay nombres propios. Como le piden a Perotti, para no hacerlo tan largo a esta presentación, porque tenemos un entrevistado para consultarle, piden un aumento básicamente salarial, la situación económica no va para más, nuestra lucha es un salario digno y cosas por el estilo. Pero después hay un petitorio que tiene distintos colores. Hay uno que pide a la superioridad, como primer reclamo, que no inicie ningún tipo de sanción en contra de toda persona que tenga participación en el reclamo. Ojo, porque un policía que no está cumpliendo el servicio policial, arriba de su vehículo, en su comisaría, donde sea, y va a reclamar y deja ese servicio flaco en la comisaría o en su servicio, está cumpliendo, está llevando adelante una falta administrativa. Digo, tengamos presente esto porque no hay que confundir el reclamo genuino, el reclamo real de la familia Azul, con abandonar un servicio para ir a un reclamo. Todo esto que quede claro porque si aparece algún sumario administrativo después de esta movilización a alguien que dejó el servicio, está bien que sea el señor delante del sumario administrativo. Lo digo para dejarlo en claro. Bueno, después piden aumento salarial, un básico de 85.000 pesos, se blanquee todo lo bonificable, cosas que son interesantes por sí mismas. Que se lleve el plus, Juan, y que dijimos ayer, hay un malestar en cierta suboficialidad respecto al plus que reciben unidades especiales y no, por ejemplo, el jefe que está en la comisaría. Se planteó, bueno, mejoras en el IAPO, pavoras en otras cuestiones. Decíamos también que en el marco, en el concierto de un reclamo que está bastante nacionalizado, sobre todo a partir de lo que vemos que pasa en Buenos Aires, un antecedente cercano en Misiones. El personaje, el personaje, el protagonista que está vehiculizando estos audios de Vigi a Vigi es el mismo que en el 2013 llevó adelante, gestionó, lideró la sedición policial, que es Alberto Martínez, que es el titular de la APROPOL. Aquella investigación del 2013 comenzó con una amenaza que recibió en su teléfono personal el entonces gobernador Bonfatti, se arrastrió el número de teléfono, se descubrió que el teléfono era de la esposa de Martínez, de APROPOL, se intervino judicialmente el teléfono y se pudo verificar cómo Martínez, desde la Patagonia, dirigió el proceso de sedición. Básicamente en la ciudad de Santa Fe y en Rosario, como ya lo contamos aquí, en Santa Fe boicoteando el servicio de emergencias, en Rosario boicoteando algunos servicios, sobre todo del comando radioeléctrico, una investigación que tuvo un sucurso, que primero intervino el fiscal federal, Walter Rodríguez, que tenía a cargo las dos fiscalías federales, y que terminó elevando a juicio Gustavo Onel hace un tiempo. Ahí se lo acusa para redondear a Martínez como organizador de la sedición y a Fabricio Abasto, Claudio Patiño y Miguel Pagani por haber formado parte de ese proceso sedicioso en el 2013. Causa que está elevada a juicio y que aún no fue discutida oral y públicamente. Gracias. 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 Gracias.